Hola muchachos, somos un grupo que estudia Sociología y la Comunicación aquí en la Universidad Católica Andrés Bello y queremos hablarles de Manuel Martín Serrano. Manuel Martín Serrano es un científico español que se encargó de estudiar lo que eran las mediaciones sociales. Eso lo que se encarga es de ir de los ajustes y desajustes de la organización para así estudiar sus mentalidades, sus organizaciones y la información que es transmitida a la sociedad. El doctor en filosofía y aparte, doctor en ciencias de letras humanas, se encargó de estudiar lo que eran las mediaciones, que es el paradigma por el cual hay cambios en la comunicación entre las sociedades y en cómo la interpretan ellos. Manuel Martín declaró que los españoles que vivían en ese momento en la franquicia se encargaron de estudiar en análisis y contenido, en la metodología empleada por la narración, la oral, la escrita y en imágenes, como por ejemplo en los medios de comunicación. Esos estudiosos en ese momento histórico no lo criticaban, sino investigaban sobre el comportamiento de la sociedad y cómo influían esos diferentes cambios en el momento histórico. El contexto siempre influye en el autor. Y en este caso, Manuel Martín Serrano está después de tres años de guerra, en el final de la guerra civil, cuando España obtiene un nuevo modelo político, la dictadura. Franco gobernó en un país donde había mucha pobreza, destrucción y sin recursos. Así mismo, tiene los poderes legislativos y ejecutivos completamente controlados. Tiene parte del judicial y el parlamento, está completamente a favor de Franco. Además, es generalísimo en los ejércitos de España. Así mismo, prohibió la constitución de 1931 en España, sobre los derechos de huelga, los derechos de los sindicatos y partidos políticos y la prohibición de la libertad de prensa. España se crea en una generación en las universidades posguerra, según Manuel Martín, de rearme intelectual y ético, con universidades llenas de ideas sobre el marxismo, el psicoanálisis, el existencialismo y el estructuralismo. Así mismo, se derroca Franco en la visión del conocimiento y sociedades, como consecuencia de sus prácticas, para controlar e independizar a aquellas sociedades. Entendió que la interpretación científica y la actividad contribuye a la liberación individual y colectiva y expresó sus ideas hacia el pueblo para que ellos lo interpretaran. Después del 68, la parte docente tiene el poder de ejercer la libertad de su profesión. A Manuel Martín Serrano se le presentó la oportunidad en el espacio académico. Tiene la libertad para hacer ciencia y docencia. Es difícil, se le complicó, pero a partir de ahí nace su obra Mediación Social. Una obra que un poco interpreta y relaciona la comunicación con la acción social y la organización. A las universidades de Madrid y de Barcelona no se le había podido unir a este movimiento. Todavía estaban trancados en lo que era la dictadura de Franco. Mientras tanto, en otras universidades europeas ya se está empezando a dar el movimiento de la media social. Con este nuevo movimiento, además de la publicación del libro en 1977, representó una ruptura en el pensamiento y la práctica académica. dominante de la comunicación en la época española. Rompía tendencia. Había nuevos discursos en la sociedad de masa, proponiendo la teoría de la comunicación, que es el segundo libro de Serrano. Otra ciencia para la sociedad, además de las sociales. La teoría de la mediación social se encarga de relacionar la comunicación con las ciencias de la vida y de la sociedad. En 1977, la mediación era un concepto innovador. Trató la comunicación e información como procesos iguales en la mediación social. Mediación, según Serrano, fue un factor común a la sociedad y a la naturaleza, que va más allá de los medios, interpretando la cultura entre lo natural y lo artificial. Años después, la mediación social avanza en muchos aspectos. El debate sobre la sociedad de la información avanza, y asimismo la definición e interpretación de las culturas sobre la mediación social, con sus respectivas aristas, sigue siendo objeto de estudio en esta época. Asimismo, con los cambios que trajeron a las universidades europeas, también se notó una relevancia en el estudio de Manuel Martín Serrano para los estudiantes de comunicación social. Creó paradigmas para investigar cómo se relacionan los recursos de información, organización y la acción social. Además de emplearlos en el funcionamiento y cambio a través de la sociedad, explicó el papel de los medios como agentes que actúan a nivel de cambios macro-sociales y a niveles de cambios micro-psicológicos y conductuales. Asimismo, la producción y reproducción del orden social bajo condiciones de capitalismo post-industrial o monopolista. A través de mediaciones cognitivas y estructurales, los medios seleccionan la relevancia y los modelos de representación del mundo y de producción de comunicación. Conforman identidades, proporcionan referentes comunes a la sociedad, actuando sobre las conciencias y generando cohesión social para que la gestión de conflictos inherentes de este tipo a la sociedad sean mejores. Los aportes de Manuel Martín no son solamente relevantes a la sociedad, sino que también son importantes para los estudiantes de comunicación social. debido a que representan una parte vital de la estructura informativa y comunicacional, que en esencia representa la carrera y los objetivos de entendimiento de la comunicación. Comunicación 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 Comunicación